El Partido Socialista de la Comunidad El Partido Socialista de la Comunidad Desarrollar cambios, análisis, evaluaciones Sobre la estructura del Ejecutivo Las formas de trabajo, el funcionamiento La aplicación de políticas Esos aspectos consideramos que son positivos Como concepto, como planteamiento Y por supuesto nosotros los compartimos Esos enunciados Sobre las designaciones En concreto Del gabinete El Partido Comunista de Venezuela Al igual que el resto De la población Se enteró De estas designaciones La noche del jueves Nosotros nos fuimos previamente La noche del domingo Perdón La noche de este domingo Al igual que el resto de la población La noche de este domingo La noche del jueves La noche del domingo Al igual que el resto de la población Conocimos estas designaciones No conocimos y nos fuimos consultados Previamente de ellas Por ende es a partir de la mañana De este lunes Que el Partido Comunista de Venezuela Está iniciando el análisis Para la caracterización Del conjunto de las designaciones Y por supuesto Lo referido a cada uno De los ministerios Por ende en este momento Nos podríamos Adelantar Unas conclusiones Con respecto al carácter De estas designaciones Lo que si Podemos Y hemos visto que es fundamental Expresar El día de hoy Tiene que ver con dos aspectos fundamentales Uno Es el referido A que Si bien es cierto Es importante que Previamente Cada uno De De quienes Ejercían La jefatura De los ministerios Hayan puesto Sus cargos a la orden Entendemos que Esa visión Y esa concepción Tiene que Trascender A los A los A los Meros ministros Y ministras Es decir Tiene que bajar Al resto de la estructura Ministerial Al resto de la estructura Del gobierno Nacional Y por ende Por ejemplo En Corpoelé Nosotros Somos Estamos absolutamente Personos Y somos Convencidos De la necesidad De que Sea Sustituida La totalidad Sea sustituida La totalidad Del tren Ejecutivo La alta Gerencia De Corpoelé Eso no Eso no es solamente El tema De quien ejerce El ministerio En un momento determinado Sino que hay Diferentes dependencias Del gobierno Nacional Que también Ameritan Profundos Cambios Y estos Cambios Tienen que ir De la mano Con la participación Directa De las Y los Trabajadores De esas instituciones Esa es una Modificación Ese es un cambio Que hay que hacer De manera Imprecipible En las estructuras Del gobierno Nacional Nosotros desde hace años Hemos expresado Que Ponerle A un ministerio Del poder Popular No cambia Su carácter Eso nosotros Lo hemos dicho Durante Todos estos años Entonces Es meramente El iniciativo Decir que un ministerio Del poder Popular Si no hay una Transformación Profunda Y real Al interno De su funcionamiento Si Los trabajadores De esas instituciones No forman parte De la construcción De las políticas Del análisis Crítico Y autocrítico De las políticas No hay un proceso Real de transformación De esas instituciones Y en general Los ministerios Que tenemos Que tenemos En Venezuela Adolecen de esas características Esos son planteamientos Que tenemos Que hacernos Y que Conforman Cambios Reales Y con participación Y con participación De todas Y todos Entendiendo Que en los ministerios Incluso Hay personas Como es natural Que no votaron El 14 de abril Por la opción Del presidente Nicolás Maduro ¿Qué hay que hacer Con esas personas Con esos sectores No solamente En las instituciones Públicas Sino en otras Instancias Sociales Crear Generar Mecanismos Creíbles De participación De debate Y de construcción Porque La opción Electoral Por la cual Se pronuncia Nos genera Que dejen de ser Entos Que dejen de ser Hombres y mujeres Que deben ser Tomados en cuenta Para la construcción De la sociedad Que también Los beneficia Porque Hay algo que es Absolutamente Cierto Y es que Muchos Y muchas De quienes No votaron El 14 de abril Por la opción Revolucionaria No quiere decir Que no hayan sido En cualquier cantidad De casos Beneficiados Por políticas Que se han impulsado Es decir Políticas Sociales Educativas De salud De distintos tipos Que han impulsado El proceso revolucionario A llenar A esos sectores Pero no se han convertido En un factor De transformación De la conciencia Eso tenemos Que seguirlo trabajando Eso tenemos Que seguirlo Impulsando Y por eso Entendemos Y resaltamos Que en el caso Concreto De Corpoelect Hay toda la disposición De las y los trabajadores De la representación Del sindical De FETRELEC De ser Factores Conjuntos De el análisis De la transformación De Corpoelect Para que cumpla Con Con las soluciones Que el pueblo En general Reclama Y para ello Entendemos Que es imprescindible La sustitución De todo El tren ejecutivo De toda la alta gerencia De Corpoelect El otro caso Que resaltamos En ese sentido Es el referido Al Ministerio Del Trabajo En nuestro criterio No tiene que ver La necesidad Que hay En el Ministerio Del Trabajo No tiene que ver Únicamente Con el ministro O ministra Que esté En un momento Determinado La complejidad La dificultad La problemática Del Ministerio Del Trabajo Es muchísimo Más complejo De quien esté Hoy En la cabeza De ese ministerio La problemática Tiene que ver Por ejemplo Con un número Importante De inspectorías Del Trabajo A nivel nacional Que tienen Que ser Reestructuradas Profundamente Nosotros Del Partido Comunista Incluso Nos ponemos A disposición De la ministra Ratificada María Cristina Iglesias De poder intercambiar De poder discutir De poder conversar Sobre el planteamiento Que tenemos Para inspectorías Del Trabajo Pero tiene que haber Un movimiento De mata Ahí indudablemente Y tiene que ver Con que en general Las inspectorías Del Trabajo Han estado Al servicio De la patronal Pública Y privada Y no a favor De las y los trabajadores De sus derechos Consagrados en la constitución Y en las leyes De la patronal Pública y privada Por si acaso A alguno Se le pasó Esa Esa Puntualización Que resaltamos Las metodologías Que hasta hoy Se vienen aplicando De trabas Y trabas Y trabas Para la legalización De representaciones Sindicales A nivel nacional Ocurre esto Cualquier cantidad De problemas Para que incluso No solamente La legalización Del registro De nuevas organizaciones Sindicales Sino incluso Organizaciones sindicales Que hoy existen Y que se le ponen Cualquier cantidad De trabas Para realizar Su proceso Eleccionario Para su legalización Para poder discutir Contratos Y convenciones Colectivas Es una problemática Real Que está viviendo Una parte importante De las y los trabajadores A nivel nacional De empresas públicas Y privadas Alguien quiere discutir El conjunto de razones Multifacéticas Que hemos analizado Por lo menos En el Partido Comunista De Venezuela Con respecto A los resultados Del 14 de abril Hay que abrir Ese debate Y hay que abrir Esa discusión De manera sincera De manera concreta Y de manera real Y no puede ser Una discusión Únicamente Entre quienes Tenemos Codicidencias En concepciones Políticas E ideológicas El debate Tiene que ir Tiene que ampliarse Indudablemente Entonces son dos aspectos Que queríamos resaltar En el tema De El gato